Ustedes convierten la lógica del capitalismo en un discurso contra revolucionario que ustedes mismos se están comiendo sus palabras, porque aquí no hay ningún tipo de socialismo y se los puedo discutir con los libros que ustedes no han leído y en la discusión teórica que ustedes quieren. Porque todo lo contrario, si aquí vamos a analizar el proyecto político que debe ser sustentable para la Venezuela del futuro, tomen en consideración las referencias nuestras de venezolanos como Alberto Adriani que muy claramente dijo vamos a convertir esa prosperidad temporal que viene de la riqueza de las industrias extractivas en una prosperidad permanente. ¿Cómo no? Ustedes tienen inversión social, han logrado allí aumentar la producción social o el ingreso social. Pero es bueno tener en cuenta lo siguiente, que para 1958 el cociente de Gini estaba en 0,51 y pico y cuando ustedes llegaron al poder estábamos en 0,4 y pico, ahorita están en 0,3 pico. ¿Pero qué quiere decir eso? Que ese cociente de Gini, que los logros de la inequidad provienen precisamente de la sustentación de una política social nacionalista que se hicieron en los gobiernos de la democracia.